Bienvenidos a Santa Cruz, donde los productos genuinos y de proximidad de Anaga ofrecen una experiencia gastronómica única gracias a cocineros y restauradores comprometidos con la calidad. Descubre el sabor de Santa Cruz a través del mercado de Nuestra Señora de África, un paraíso de productos frescos donde se pueden adquirir desde una amplísima variedad de frutas y verduras hasta el pescado fresco que se captura en nuestras costas. Y es que aquí se encuentran los ingredientes más auténticos para las mejores elaboraciones. Nuestros cocineros son auténticos profesionales que con pasión y creatividad transforman estos ingredientes en platos excepcionales que reflejan la diversidad de nuestra oferta gastronómica. Disfrutar de una experiencia de sabor única es el objetivo de nuestros restaurantes, los cuales ofrecen una amplia variedad de opciones, desde las elaboraciones más modernas y vanguardistas hasta las recetas más tradicionales de nuestra cocina. Y no podemos olvidar el corazón de nuestros sabores, el macizo de Anaga. Aquí, la tierra y un clima únicos producen ingredientes excepcionales, como la papa borralla, el queso artesanal, el aguacate y multitud de productos caracterizados por sus sabores únicos. Nuestros agricultores dedican su vida a cultivar estos tesoros gastronómicos. Cada producto refleja el cariño y el cuidado con los que son cultivados en esta tierra tan especial. En Santa Cruz, la comida se comparte con una sonrisa y se celebra en buena compañía, disfrutando de productos de proximidad a través de una experiencia gastronómica auténtica. Disfruta de Santa Cruz con los sabores de aquí.